en esta ocasión te voy a mostrar la interfaz de app inventor para que tú puedas saber cómo poder utilizar esta plataforma te voy a explicar cómo iniciar cuáles son las partes principales de esta plataforma y en la serie de los siguientes vídeos te voy a mostrar algunas aplicaciones que tú puedes realizar en esta plataforma para empezar en nuestro navegador vamos a poner con nuestro buscador vamos a poner app inventor nos va a salir esta página tenemos que entrar aquí donde dice meet app posteriormente si estamos en chrome lo que podemos hacer es traducir esta página debido a que como está en inglés podemos traducirla si es que la quieres tener en inglés no hay ningún problema aquí le voy a dar en create app y me va a mandar a mis cuentas de google yo voy a seleccionar una cuenta porque es ahí donde yo tengo todas mis mis proyectos me aparece esta ventana ok permíteme así a ti te va a aparecer totalmente vacío ok pero cuando tú ya tengas esta ventana bueno antes de esta ventana te va a aparecer una de un permiso si estás de acuerdo con un botón de color gris y posteriormente ahora sí te va a aparecer esta parte no bueno te aparece también otra ventana que también tienes que cerrarla pero no es cosa del otro mundo no nada más es cosa de activar los permisos y posteriormente cerrar la ventana cuando ya lo tienes le vamos a dar aquí el nuevo proyecto nos abre esta pestaña donde yo voy a colocar el nombre de mi proyecto que puedo colocar el nombre que yo quiera pero tomando en cuenta que tiene que ser sin espacios ok por ejemplo le voy a poner perro como por ejemplo en lo demás lo dejo igual le voy a dar a aceptar y ahora observa lo que me va a aparecer me va a aparecer esta nueva interfaz esta nueva interfaz me va a mostrar todos los elementos que yo puedo colocar te los explicó en breve o lo que más usaríamos en la parte de la izquierda están todos los componentes es decir todos los elementos que yo puedo agregar entre ellos colocar un botón colocar un cuadro de texto colocar una imagen un este cómo se llama un mostrador web un desplegable un interruptor etcétera ok yo lo que voy a hacer aquí es arrastrar mira si yo arrastro estos elementos automáticamente se van a ir colocando en el orden que yo quiera ok y como yo lo desee arriba abajo uno antes uno después etcétera vale si tú te das cuenta esa es la forma en la cual nosotros podemos trabajar vale muy bien entonces cuando yo le doy clic a esta parte donde dice visor en esta parte es la forma visual de cómo se va a ver nuestra aplicación ya terminada en este caso pues aquí está la hora aunque no es la hora mía pero nos aparece un ejemplo nos aparece screen que aquí va a venir el nombre de nuestra aplicación y acá en esta parte blanco es la parte de la interfaz o la parte física o visual que va a ver el usuario que realice esta aplicación prácticamente es esta y entonces yo nada más lo que tengo que hacer es irlos arrastrando los elementos uno a uno ok listo cuando yo coloco un elemento o más vamos aquí a todos los componentes aquí en pocas palabras es la forma jerárquica de cómo aparecen nuestros que serán nuestros elementos uno a uno como van apareciendo en nuestra este sí pues prácticamente en nuestra en nuestra aplicación ok ahora también nosotros aquí en esta parte podemos borrarlo por ejemplo si ya no quiero este y ya no quiero este también puedo borrarlo y también no quiero este puedo borrarlo también etcétera sale ahora también nos falta por ver la última que será panel que se llama propiedades en este elemento de propiedades cuando yo coloco por ejemplo un botón me aparecen las propiedades o los cambios o ajustes que se le pueden dar solamente a este elemento podemos colocarle de un color podemos colocarlo en negritas en cursiva el tamaño de letra si yo quiero que sea de 60 va a ser lo más grande si lo quiero de 40 si lo quiero de 20 etc ok también el tipo de letra sale que va a aparecer en nuestro botón alto si yo quiero que tenga un tamaño en específico y por ejemplo si yo le doy a ajustar al ajustar al contenedor se va a ajustar yo le doy en automático te van a ajustar al tamaño original que tiene el elemento pero también yo te yo puedo darle un tamaño tanto de ancho y de alto en píxeles o por ciento si quiero que se coloque una imagen en el botón por ejemplo yo le voy a dar en subir imagen voy a seleccionar una que yo tenga yo por acá por acá debe de tener una por ejemplo esta se sube le doy aceptar y ahora el botón bueno aquí porque está más grande el botón va a cambiar a la imagen que yo tenga que si yo lo doy por ejemplo ajustar vale ahí está y ya tenemos esta imagen si yo lo que puedo hacer también es borrarla vale yo no quiero que aparezca esta imagen acá está vista previa y nos aparece la imagen o también puedo borrarla vale ahí está y vuelve a regresar a su a su estado normal vamos a colocar una imagen que no tenga transparencia para que podamos ver acá está por ejemplo está el efecto mira ahí está vale ahí en esta sí se puede ver ajustar mira ahí está ahora sí que es el botón mira existe un botón sote grande pero con el fondo de la imagen un ejemplo vamos a quitar luego lo que también yo puedo hacer en cada elemento es colocarle una forma si lo quiero redondeado el botón si lo quiero cuadrado rectangular desplazable vale texto aquí este texto es lo que va a aparecer acá si yo lo dejo así mi aplicación me va a aparecer con este texto pero si yo le pongo por ejemplo pedro texto se va a poner esto y cuando iniciamos nuestra nuestra aplicación va a aparecer este texto pero yo también puedo ponerle el ol puedo ponerle y tom y se va a poner y ese es el nombre que va a aparecer también puedo poner lo que vaya a la izquierda a la derecha en el centro el texto y también puedo colocar que el texto sea de un color por ejemplo quiero que sea naranja rojo etcétera ahí está y ya nosotros ya tenemos nuestros elementos esto es prácticamente la parte de diseñador o de interfaz la parte de programador está aquí donde dice bloques y nos aparecen esta interfaz donde aquí yo tengo todos los rompecabezas las piezas de código digámoslo así para poder usar nuestros componentes que ya hemos ocupado o utilizado o colocado en nuestra interfaz que en este caso nada más es un botón y en esta parte es la interfaz de elementos por ejemplo yo puedo arrastrarlo así para poder empezar a hacer diferentes cuentas si yo quiero eliminarlo nada más lo arrastró el bote vale y se elimina automáticamente la pieza al bote vale ahora prácticamente eso es lo único que necesitaríamos y por ejemplo cuando ya acabamos una aplicación en la parte de aquí arriba hay una herramienta que se llama generar y siempre le vamos a dar aquí donde dice generar app o generar apk este archivo lo que nos va a permitir es generar el apk que lo que está haciendo es generarlo o generar un archivo para poderlo instalar en nuestro celular para más fácil y que este archivo va a contener todo el código todos los elementos y todo lo que tenga que instalarse para que pueda funcionar nuestra aplicación cuando haya terminado de cargarse nos va a aparecer un recuadro y en este recuadro nos va a dar dos opciones para poder descargar este formato uno descargarlo en forma archivo normal aquí está y aquí esto lo puedes ver aquí está o puedo escanear el qr y se me descarga automáticamente mi celular para no estar pasando este archivo a mi celular como lo estoy haciendo en una computadora agarro mi celular lo escaneo y entonces eso me va a llevar al archivo que ahí está entonces con esto prácticamente ya tenemos todo lo importante dentro de nuestro programa es lo que tendríamos que aprender aquí en la parte de proyectos a que aparecen mis proyectos y es prácticamente los que yo he hecho si yo le doy clic al proyecto que tengo me va a aparecer un proyecto que ya yo hay que yo haya hecho o uno nuevo vale prácticamente eso es lo único que tendría yo que aprender vale dónde están mis proyectos cómo generar el archivo cuando lo acabé y saber la diferencia entre la interfaz que es la parte física o la parte visual del usuario y la parte de los bloques que es la parte de la programación con estos puntos importantes ya podemos empezar a programar espero que te haya gustado este vídeo si tú tienes alguna duda o pregunta déjamela debajo de los comentarios y con mucho gusto te voy a contestar yo soy el pro joven y si tú me lo permites nos podemos volver a ver en otro excelente vídeo espero te haya encantado este vídeo si fue así no se te olvide regalarme muchísimos likes si eres nuevo o nuevas son completamente bienvenidos solamente denle clic al botón redondo para que se suscriban no se les olvide checar mis últimos vídeos recuerden que los enlaces a mi página y mis redes sociales están debajo yo soy el profe obet y les mando un gran abrazo cerebros